...encercamiento con Financiera Rural. Entre los asistentes a estas reuniones estuvieron algunos compañeros diputados del sector. Nos interesaba conocer las necesidades de la financiera, así como la manera en que la Cámara de Diputados podría aportar en este PEF 2014, para que los menos favorecidos del sector pudieran acceder a créditos en función de su capacidad de pago. En el caso particular que nos ocupa hoy, pudimos concluir que las instituciones de la Banca de Desarrollo en México no se alinean entre sí, de manera que puedan lograr los objetivos de la Banca de Desarrollo Nacional. Por ejemplo, y de acuerdo con los reportes de las instituciones del sector, durante el 2012 y 2013, los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, es decir, FIRA, otorgaron un monto mayor en líneas de crédito a la banca privada, mayor que a la financiera rural. La causa es que FIRA le otorga los créditos a intereses más altos a la financiera rural que a la banca privada, por lo que financiera rural tiene que recurrir al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo como últimas alternativas. Es decir, para atender el financiamiento de la Banca de Desarrollo, las mismas instituciones financieras del Estado mexicano establecieron criterios y políticas de banca comercial. Por ello, la reserva que proponemos es adicionar al artículo 42 una frase adicional al primer párrafo para que quede establecido en la ley que como parte de la función principal de las instituciones de la Banca de Desarrollo, que es atender a aquellos sectores menos favorecidos por el servicio de crédito, puedan contar entre sí con tasas preferenciales, de manera que la institución pueda materializarse en la práctica. Esta intención. El agregado que esta iniciativa propone al párrafo primero del artículo 42, que a la letra dice Asimismo, el Consejo fomentará el desarrollo de alternativas para maximizar de forma individual o con otros intermediarios el acceso a los servicios financieros en beneficio de quienes, por sus características y capacidades, encuentran un acceso limitado a los mismos. Se quedaría en una buena intención si no precisamos los instrumentos necesarios para ello y el más importante de todos son las tasas de interés a las que se presentan entre sí nuestras instituciones de Banca de Desarrollo. Por ello propongo que la frase propuesta en el dictamen sea reforzada con el agregado siguiente. Para ello, el Consejo tendrá la facultad de ajustar las tasas de interés entre las diferentes instituciones de Banca de Desarrollo para que entre sí tengan trato preferencial a fin de lograr dicho propósito. La propuesta es racional y dejaría claro el espíritu del reformador de fortalecer la Banca de Desarrollo y le permitiría a la misma, tal y como lo dice el dictamen, fomentar el desarrollo de alternativas para maximizar de forma individual o con otros intermediarios, el acceso a los servicios financieros en beneficio de quienes por sus características y capacidades encuentran un acceso limitado a los mismos. Quedaría claro con este agregado que les propongo que dicho mecanismo de ajuste en las tasas de interés estaría dirigido a aquellos créditos otorgados a los sectores que encuentran un acceso limitado al crédito, por ejemplo, nuestros ejidatarios y los comuneros. Como pueden ver, el agregado fortalecería la vocación de desarrollo de la banca y permitiría por ley que nuestras instituciones de Banca de Desarrollo se alineen entre sí para lograr los propósitos de desarrollo de los sectores que lo requieren. Agradezco su atención, muchas gracias.